Así iniciamos Vamos vamos todo mundo Agarra paredes anoche Así iniciamos Las gafanitas invasoras El éxito Del Juanito Online Asi iniciamos Bienvenidos Desamoche Asi iniciamos Bienvenidos Onde desamoz Sintu venga Aura Toda la gente de Nego Esa noche Toda la familia La familia Piña Familia Ojo Esa noche se mantiene nervios Suave Ritmo, ritmo y sabor Ose Ata Y si quieres Cumbia Así iniciamos Oye Tengo Tienes Ponder Bonder Mópez 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 Tienes Para el Marino de Solino El amigo Pimio ¿Cómo vamos a ser? ¿Cómo vamos a ser amigo Pimio? Toda la familia Tonics Ahora A nos acompañar Grupo Quintana A esta ver el señor Gregorio Piña La señora Yuri Ocon ¿Cómo vamos a ser? Esa noche Y vienen sus tres a chingar A chingar A chingar Suave A sus saludos van a los padrinos de Michael Y Edwin La familia Piña Ocon ¡Cómo vamos a ser! Como vamos a ser esta noche Hoy en su fiesta O sea Para los padrinos Dice el saludo para el padrinos de Michael A esta ver Alejandro Rodríguez Aldeana de los Santos En esta noche Pongale sabor Y los padrinos de Edwin Ahí está el saludo para Jonathan Neri Y la señora Carmen Bueno Y la señora Carmen Bueno Padrinos de Andorno A esta ver el viernes Como vamos a ser amigo de usted Oye un saludo en esta noche ¿Cómo vamos a ser? ¿Cómo vamos a ser? ¡Ahora! Y Doneta Piña ¡Ándale! ¡Cintan! 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 Desde la Urbe de Hierro New York Cuadrinco Live La Chamba Malina Ahí están los campanines Infasoras ¡Solí! Ahí estaban los grandes amigos del sonido majestuoso Y todos los tal técnico Todos los majes ¿Cómo se hacen majes? El sonido majestuoso, suave, a este saludo para los palillos de sonido, el amigo Minion Donix, la familia Donix, gracias, gracias por habernos invitado, gracias. Gracias.